Muchas gracias, bueno, a todos los comisionados. Quizás quiero como poder explicarles de una manera más sencilla dónde estamos y para dónde vamos, para poder plantearnos bien cómo va ese avance de la mesa, que es muy bueno porque ya terminaron toda la clasificación de la carpeta de región occidental. Quería mostrarles ese avance de ustedes y cómo quedaría esa clasificación. Voy a dejar de compartir el cuadro, solo lo voy a grabar para que puedas ajuntar lo que vas a juntar. Listo, ya puedes compartir. Bueno, voy a empezar por aquí. Cuando nosotros iniciamos la fase de clasificación de propuestas y problemas, que ustedes lo hicieron de una manera bastante profesional, bastante rápida también, se podría decir, a pesar del volumen de propuestas y de señalamientos que manejaban. Este, déjame buscar aquí el slide exactamente al día. Quiero responder. Con tanto el problema con la propuesta, ya podemos hacer la vinculación, que es lo que están ahorita mismo realizando. Entre la carpeta de un clúster con la otra, en este caso, creo que están trabajando acceso a agua de problema y acceso a agua de propuestas. Esa vinculación no es más que como un tipo espejo. Tienes el problema con la propuesta del problema. Tienes el problema de un lado y la propuesta del otro. O sea, que ustedes a la hora de describir ese acuerdo, ustedes tienen acceso a la información que se revisó de aquellos señalamientos de problemas, necesidades, retos, que se encontraron dentro de cada nivel 3. Por ejemplo, nivel 3 es potabilizador, ¿verdad? Si tienen nivel de 3 potabilizador, ustedes van a encontrar todos esos planteamientos de problemas de un lado, igual de propuestas del otro lado. La diferencia entre la mesa de agua con otras mesas temáticas es que es un tema un poquito más complejo y más específico. Por lo tanto, la manera en que se clasifica no va a ser tan genérica como hasta un nivel 3, sino que también hay que agregarle un componente adicional que pueda, que ese acuerdo pueda reflejar exactamente la realidad o la necesidad y las propuestas planteadas en un área específica. En este caso sería por provincia y comarca. La provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro y comarca. No vemos ni. Entonces, ¿cómo describimos este acuerdo? Ahorita mismo el señor Gilberto está haciendo la descripción de la parte del aporte de ustedes referente a un acuerdo específico, ¿verdad? Pero ahorita mismo Ruth está haciendo estos documentos de vinculación. O sea, que ustedes están adelantando a través de Gilberto la descripción del acuerdo de la mesa. Pero, ¿qué lleva la descripción de un acuerdo? Y es lo que me gustaría que tuviesen un poquito más claro para que vayan más o menos en esa línea. Jueguen con los tiempos que nos quedan y puedan realizar unos acuerdos que sean realmente lo suficientemente, que incluya todo ese sentir de los ciudadanos que señalaron problemas y que hicieron algunas propuestas de soluciones. Y al mismo tiempo, los aportes que ustedes como comisionados van a darle a este acuerdo. Entonces, ¿para dónde vamos con lo que ya ustedes están haciendo con Gilberto? Lo que está haciendo Ruth. Y lo que necesito es que se integre y se pase a un solo trabajo en conjunto para que no sean dos etapas que va a retrasar un poquito más el trabajo. Quizás si contáramos con un poquito más de tiempo no habría inconveniente. Pero ahorita mismo nos quedan seis sesiones aproximadamente para terminar la carpeta de regional. Que nos ha tomado alrededor de mes y medio o un mes y tres semanas clasificar y llegar a esta etapa que es de formulación de acuerdos. Eso nos deja para revisión de nacional solamente un mes. Si entregamos todos los acuerdos de la región occidental. O sea, que vamos a tener menos tiempo para revisar nacional. Es por eso que es importante que utilicemos bien, bien ese tiempo en las seis. Bueno, ya quedan cinco porque esta era la sexta. Cinco sesiones que nos quedan para poder todo este análisis bastante nutrido que ustedes han hecho. Que llegue a papel y que ese papel es el formador que emite la mesa de ustedes con ese acuerdo. Y ese acuerdo tiene un esquema. ¿Cuál es el esquema de ese acuerdo? El acuerdo debe tener un texto de máximo 500 palabras, como ustedes saben. Que refleja no más que la vinculación entre el problema, la propuesta y lo que ustedes ponen en esa descripción de acuerdo. Entonces, de allí también vamos a poder agregar aquí en esta flecha, como ven en amarillo. Si dentro de esos planteamientos o señalamientos había algún documento adjunto. Ruth le corresponde agregar los links o los PDF o el tipo de documento que sea que esté dentro de esos aportes que van a complementar el acuerdo. Entonces, acá abajo, ella también le corresponde copiar todos esos códigos de ágora que ustedes vieron aquí. Todo esto de problema y todo lo de propuestas van dentro de los códigos de ágora de las propuestas ciudadanas que fundamentaron ese consenso. O sea, que si ustedes tienen 100, 200, 300 códigos de ágora que van a utilizar en este acuerdo, todo eso respalda y valida lo que se está exponiendo en esas 500 palabras. Entonces, ¿cómo describimos nosotros esa estructura de acuerdo? O sea, lo principal es poder exponer en este texto cuál fue la problemática que ustedes vieron. Así como ustedes me acaban de mencionar hace poco, bueno, encontramos en una comunidad de la comarca. O sea, hay dos, tres, cuatro comunidades de la comarca con la misma problemática, el tema de acceso al agua. O sea, todas esas carencias, retos, limitaciones, necesidades que plantearon esa comunidad, ustedes nos describen en el primer párrafo. Como aquí, este es un ejemplo de la mesa de economía que decía, las mujeres de las comunidades de la finca 18, 22 y 60 de Bocas del Toro requieren apoyo, financiamiento para poder enfrentar el desempleo de esta región. Y acá abajo, entonces, ¿qué fue lo que ustedes revisaron en las propuestas? Bueno, estas propuestas incluían no solo recomendaciones de apoyo financiero, de capital semilla, elaboración para actividades de este tipo. También, adicionalmente, proponen apoyo al financiamiento de actividades relacionadas con el turismo, artesanales, para mujeres y cabezas de familia. Esto le da al público que va a ver este acuerdo un pantallazo rápido de qué fue lo que ustedes ya vieron en mesa. Porque eso, más nadie puede, o sea, aquí en la mesa ustedes entienden el contexto de lo que está ocurriendo. Pero, si nosotros pasamos este documento a la siguiente etapa, debe tener un contexto que explique qué fue la problemática que se vio, cuáles fueron las propuestas que se revisaron y cuáles esos consensos o ese acuerdo nutrido de la mesa que dice, bueno, para poder reactivar la economía de la provincia de Bocas del Toro, es necesario contar con todo lo que ustedes están recomendando. En el caso de ustedes, creo que he visto en varios documentos, en varios, ustedes recomiendan estudios de diseño, de factibilidad, de estudios hidrológicos, o sea, todos los estudios técnicos requeridos para ver el tema de disponibilidad de agua en esas áreas, para poder hacer un proyecto X de potabilización, o el tema que sea, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo quisiera que ustedes pudieran entender a dónde vamos con esta descripción de acuerdo, es que no es un tema de que aquí ocupamos una sola comunidad o un solo lugar. Por ejemplo, si nosotros hacemos un acuerdo de provincia, por ejemplo, en el caso de Bocas del Toro, ustedes en el párrafo de Bocas del Toro, me van a indicar, vamos a decir que se haga Bocas del Toro en el nivel 3 de potabilizadoras. Aquí en este resumen va a incluir todo lo que se refiere a potabilizadoras que se revisó en problemas y en propuestas en el área de Bocas del Toro. Esos problemas y esas propuestas, pues le dan a ustedes un matiz de cuál es la problemática, que ya ustedes lo manejan muy bien. Entonces, ¿cuál es la problemática? Y le va a decir, bueno, en la finca tal, 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 o en Chaguinola, ya sea por distrito, sea por corregimiento. O sea, lo que tienen que hacer es describirlo de tal manera de que todos los planteamientos de la provincia de Bocas del Toro queden en ese párrafo. Igual para las propuestas. Y todas las propuestas presentadas para Bocas del Toro en temas de potabilizadoras van en el segundo párrafo. Y de ahí entonces el tercer párrafo ustedes incluyen todo lo que es, pues, lo que ustedes han ponderado dentro de la mesa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. O sea, con esto nosotros nos movemos a hacer un acuerdo por provincia. Y ya por provincia o comarca ya es un acuerdo local. Se considera como acuerdo local. Déjenme salir de aquí para después mostrarles otra cosita. Tengo la presentación. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a esta parte. Lo escucho. Buenos días, Rosalba de León del Irán en Bocas del Toro. Licencia, lo que entiendo es que estamos partiendo de lo específico a lo general, ¿no? No lo podría, no lo pondría en lo específico a lo general. Lo que pasa es que dentro de la metodología, le voy a enseñar esta otra parte. Ya ustedes están yendo a lo específico, o sea, ya llegando hasta provincia es específico. Porque provincia te incluye corregimientos, distrito y todo lo que incluye dentro de la división de una provincia. Entonces, todos los planteamientos van a ir dentro de un acuerdo. Lo que se va a hacer es que es un compilado de una provincia con respecto a un nivel. Y eso se lo voy a enseñar ahorita en este otro documento que tengo aquí a mano. No estamos dejando a nadie atrás. No estamos dejando de ser específicos. Pero por qué forma debe hacerse de la siguiente manera. Ya les digo. Correcto, Caterin. Realmente así estamos tomando en cuenta ese modelo que estás presentando. Ya se los he presentado en todas las sesiones, en las últimas ocho sesiones, creo que lo hemos visto. Hemos hecho algunos ejemplos. Lo que sí acordamos hoy, que es lo que hemos estado trabajando, es como agrupar. En particular, teníamos siete casos de potabilizadora en Chiriquí. La juntamos en una sola y la vamos desglosando por separado. Eso sí, que se mantenga lo acordado por los comisionados. Pero en una sola que sea mejora y ampliación de potabilizadora o de red de drenaje, sistema de distribución o tanque de reserva, agrupándolo. Pero sí priorizando, por ejemplo, el área comarcal, que es el área donde vemos que está más crítica la situación. Y justamente hablando de inclusión para que se reduzca la brecha. Creo que Berto quiere hablar algo. Voy a dejarlo así. Berto, dale. La pantalla se está viendo. Sí, o sea, lo que yo quiero decir, o sea, nosotros estamos representando a Sepombro, lo que es la parte sociedad civil. Nosotros tenemos el acceso de ver los presupuestos de inversión, más de inversión que de funcionamiento, porque el de funcionamiento prácticamente es igual para todas las instituciones. Y hemos analizado lo que puso la gente de la comarca en la plataforma Ágora. Nosotros, en base a lo que la ciudadanía puso, lo que estamos proponiendo en acuerdo es elevar esto a urgencia notoria. O sea, nosotros, en un momento dado, no llevarlo a un presupuesto, a un proyecto en sí. Esto no se aplica. La comarca es una situación especial. Yo quiero dejarle claro aquí. Nosotros hemos participado porque tenemos la fe que haya cambios. Inclusive, estaba viendo mis compañeros, unos amigos de Honduras. Quieren copiarse esto allá porque verdaderamente saben que esto, la comunidad, las comunidades están siendo representadas. Yo lo que estoy proponiendo es, bueno, Chiriquí, Boca del Toro tienen los problemas. Estamos bien, ya estamos claritos con lo que vamos a ser agrupados. Pero en términos de la comarca hay dos cosas que me preocupan porque yo estoy viendo el presupuesto, inclusive la asignación de presupuesto para el 2022. La gente dice, no, olvídate de eso, que eso lo hace otro. Yo no puedo olvidarme porque yo soy técnico, pero yo no quiero proponer cosas que no se van a cumplir. Y lo que estamos proponiendo es que se eleve a una comisión permanente el problema de agua en las escuelas y centros de salud y las comunidades en base a lo que la gente está poniendo. Claro que eso es como urgencia notoria. Este acuerdo es que se instale una mesa permanente para darle solución, que se incluya la fuerza de tarea conjunta de Panamá para poder en un momento dado hacer. Esto no se puede tirar. Vamos a tener que van a tener que hacer proyectos. Lo que salga en la mesa de conjunto, en la mesa de conjunto, de las soluciones que cada institución ponga de su presupuesto de funcionamiento y de inversión, algo para darle solución a la comarca. La comarca es un poco complejo porque las soluciones no las podemos crear con escenarios ficticios, escriturales. El escenario tiene que ser en campo y esto es algo muy delicado ¿Por qué? Porque yo tengo un contratista que me mandó y dice oye, contratar un acueducto en Alto Chamí o Besigo o Canquintú es algo realmente va a salir más caro la logística, llevar las cosas allá que verdaderamente es lo que vale el acueducto. Entonces vienen unos que le encanta criticar aquí en Panamá, que yo lo respeto, que somos también de la sociedad civil, pero le digo sociedad civil con mala fe. Vienen a criticar entonces los proyectos que están sobre 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 costo. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es un Canquintú. No han estado allá, no han estado en un visita, no han estado en un besicó, no han estado por allá. Entonces me preocupa esto de la comarca, que lo pongamos muy amplio. Por eso creo que sí se necesita, a pesar de lo que está diciendo la gente, que si el primer acuerdo es, oiga, que se forme una comisión para lo que es Nassau, Teribe y eso es lo que nos complemente, con marca Nové, Google, ya los de allá de Enverar, ellos harán su cuestión de agua allá, pero acá es una comisión permanente para darle solución física y para cerrar esa brecha y que se use el Estado sin poner la parte de proyectos. O sea, no se puede generar algo sin información. Aquí estamos pidiendo a la gente del Minsa. Yo veo a alguien del Minsa que haya estado en esta mesa hablando de los proyectos. Yo he tenido que usar las armas tecnológicas y amistades que están en las instituciones, que se corren el clásico que los voten para darme información de los acueductos que hay en la comarca y realmente le voy a decir, y la asignación presupuestaria, gracias a Dios que en la asamblea tenemos allá en Comisión de Presupuestos amigos también que nos dicen las asignaciones para 2022, que esto le voy a decir que da tristeza porque ahora bien, aquí para poder cerrar la brecha en comarca, que es lo más crítico, créame, créamelo, aquí está bien, David necesita los 20 millones más de galones de agua de la potabilizadora, pero la comarca, si no se cierra esta brecha ahorita, por 10 años no van a tener agua. Yo se lo estoy diciendo, por 10 años más no van a tener agua, así que es la oportunidad que nosotros vemos, que se le vemos esto a urgencias notorias y tratemos esto como un caso especial, un acuerdo especial. Yo no sé si esto se puede, yo le digo joven que... Claro que sí, es que es para explicarles cómo lo íbamos a hacer. Exactamente, o sea, yo le voy a hablar honestamente y esto elevándolo al aspecto especial y tratar que cuando llegue cualquier tomador de decisión vea urgencia notoria, van a tomar los correctivos, van a formar su comisión permanente e interinstitucional. Ahí falta, yo estaba viendo los helicópteros esos, el Comando Sud tiene con SINAPRO, para que sepan, les voy a decir, ellos tienen una cuestión que se llama Fuerza, ellos se llaman Nuevo Horizonte, que eran fuertes caminos, ellos tienen un convenio para hacer escuelas y centros de salud. Oiga, utilice el convenio del Comando Sur, le estoy dando la solución. Ese convenio para darle agua a toda la comarca. Ellos tienen, los chinos tienen todos los equipos, porque una perforadora o ese tipo de equipo, no hay camino para llevar a Canquitú y por bachas tampoco. Así que se necesita aplicar los convenios entre SINAPRO y el Comando Sur, le estoy dando ideas. ¿Por qué le estoy dando estas ideas? Para que vean lo complejo que hay en las peticiones que han hecho. Estoy usando lo que ellos mismos escribieron. La gente de la comarca aquí, ellos más que yo saben esto. Así que yo veo eso. Para lo demás, le voy a hablar honestamente. En priorización, y esto es asunto ya por su secretario, que el Estado, muchas de las cosas que las personas se han manifestado, el Estado las conoce. El Estado la conoce. Y yo como sé que el Estado la conoce. No es que salga priorizado, sino que salga todo lo de la región. O sea, lo que nosotros queremos. O sea, si ustedes quieren empezar por comarca, no hay ningún problema. Sáquenme los acuerdos de comarca primero. Terminen con los de comarca primero y después siguen con Bocas del Toro y Chiriquí, si así la comisión lo decide. El tema es que salgan. Ahorita mismo no está saliendo ningún acuerdo. Bueno, les quería hablar más o menos de la forma y no del fondo para poder seguir avanzando. Entonces, si me da un segundito, le muestro aquí cuál es el avance de la mesa. Ustedes aquí me dicen si se observa bien. Esta tabla refleja la carpeta de regional. Nacional ni la vamos a ver porque todavía no hemos entrado en esta verde aquí. Ustedes tienen uno. Acceso a agua potable como Cluster 2, continuidad de servicio de agua, Cluster 2 e infraestructura que es el saneamiento que es Cluster 2 también. Cada uno de estos, ustedes les sacaron un nivel 3. En el caso, y me voy a enfocar en el caso de acceso a agua potable que ya está listo para que nosotros realicemos acuerdos con esto. O sea, ustedes tienen un nivel 3 de potabilizadora y de esto van a hacer un acuerdo local. ¿Qué es un acuerdo local? Esto no sale como región porque se va a enfocar específicamente en las dos provincias y la comarca. Como les decía a ustedes, si ustedes quieren empezar primero por las comarcas, me sacan un acuerdo de comarca potabilizadora, un acuerdo de comarca tanque de reserva, un acuerdo de comarca sistema agua en necesidad, un acuerdo de comarca en protección calidad y uno de comarca de distribución de tubería y el que son los que son referentes a las legalidades o temas generales que no entraron en los niveles 3 anteriores. O sea, aquí estamos hablando de que son 7 acuerdos de comarca. O sea, son 7 para cada uno. O sea, son 21 acuerdos que ustedes van a sacar en acceso a agua potable. Entonces, para poder movernos y sacar estos acuerdos, nosotros tenemos que organizarnos en la mesa con respecto a los tiempos, con respecto a la manera en que se va a hacer. Yo lo que le estoy pidiendo a Ruth es que ella tenga las vinculaciones hechas y que se presenten en la mesa listas solamente para que ustedes desarrollen el acuerdo. Acuerdo que ya tiene una parte. Acuerdo que ya tiene una parte. Catherine, disculpa, Catherine. Por ejemplo, es posible que la solución es integral. O sea, que es potabilizadora, con tanques de reserva, con red de distribución. Por eso que el acuerdo se ha hecho por comarca, agrupando todo eso. Porque no podemos sacar uno para red de distribución porque todas las comunidades necesitan red de distribución o tanques de reserva. Entonces, no podemos sacar uno para cada uno, sino por eso se ha hecho agrupado. Por ejemplo, en la comarca hemos sacado cuatro acuerdos donde se agrupa. Por ejemplo, el área de Canquintú, que quiere una potabilizadora con tanques de reserva, con red de distribución que llega a todas las comunidades. Todo eso es un solo acuerdo. No podemos sacar uno. Y que para Canquintú, uno para red de distribución, uno para potabilizadora, uno para tanques, uno igual para las otras comunidades. Entonces, por eso hemos agrupado los acuerdos justamente. Por ejemplo, en Chiriquí hay siete potabilizadoras que hay que ampliar y mejorar. Pero ellas van acompañadas porque no se puede solamente ampliar la potabilizadora y no construir nuevos tanques y red de distribución. Entonces, se hizo integral para eso. Entonces, es como más o menos están saliendo. No podemos sacar uno para cada uno. Lo mismo que cuando se habla de vincular, que se vinculen los problemas con las propuestas de la gente. Si hay seis mil problemas y solo hay cien propuestas y cuando vamos a la propuesta solo tocan acceso de agua o dicen que quieren agua a las 24.7, entonces no hay forma de unir el problema con la propuesta, sino simplemente por región, por lugar, donde están las necesidades y los problemas. Es lo que hemos estado haciendo y como lo tenemos organizado. Vamos a poner así. Ok, si lo quitan como estaba antes y me hacen un acuerdo de comarca, por ejemplo, un acuerdo de comarca que incluya todos estos temas de nivel 3. Correcto. Exacto. Uno de Boca del Toro que incluya todos los niveles 3 y uno de Chiriquí que incluya todos los niveles 3. ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo. Exacto, exacto. Leonardo, ¿eso es lo que ustedes tenían planteado? ¿Aló? ¿Les fue la señal? No, deben estar ahí. Amael, Eberto, Lourdes, Nereida, Rosalba. Ella le está preguntando a ustedes como comisionados si hemos trabajado así o no. Correcto, lo que yo también comprendo que es así, ¿no? Amael Acosta. De esta manera, o sea, un acuerdo por provincia que incluya todos los niveles 3. No, no, un acuerdo por provincia. Por ejemplo, en provincia un acuerdo que incluye, lo habíamos hecho, ponte las cuatro potabilizadoras de Boca del Toro. Ahora, hoy, con las recomendaciones que Ruth nos ha dado de la conversatoria con ustedes, hicimos, estamos agrupando potabilizadoras de Boca del Toro en un solo acuerdo. Potabilizadoras de Chiriquí, un solo acuerdo. El caso de acueductos de Boca del Toro, un acuerdo. Acueductos de Chiriquí, otro acuerdo. Hay otros temas generales, legales y todo. Entonces, va por provincia, sí. Sí, entonces, no es de esta manera, es como lo presenté anterior. Sí, es como lo presenté anterior. Lo que él está diciendo es que hay ciertos acuerdos que se trabajaron que son un poquito más integrales. Entonces, como son más integrales, también abarcan, pueden abarcar otros clústeres. Entonces, para esos, lo que yo le decía a él era que si se podía tomar un clúster en especial que fuera mencionado dentro del acuerdo y si entonces se generaría, por ejemplo, si es distribución, pero también habla de potabilizadora o de algo así, que entonces se salga como distribución. Lo que pasa es que el único inconveniente aquí va a ser, o sea, mira, vamos, o sea, yo pienso que debemos quedarnos a acordar una cosa primero. Primero se van a sacar estos acuerdos y todas las variables después, que vengan después de esto, pueden agregarlas. Traten de que cuando ven en el documento, esas variables las señalen de alguna manera con un color o algo por el estilo. Pero lo primero que tiene que salir aquí son los acuerdos por provincia y comarca con respecto a estos temas. Ya después, si hay alguna, ajá, esto es lo primero que debe salir porque, y tengamos algo, claro, si nosotros cambiamos la manera en que vamos a hacer el trabajo, Ruth va a tener que volver a hacer las vinculaciones nuevamente. de diferente manera porque el Excel que se le ha dado a ella tiene muchas formas, muchas, muchas formas de clasificar por filtro cómo queremos nosotros plantear el acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay que darle una indicación clara para que ella tenga esta información lista para ustedes poder discutirlas a partir de la próxima semana. Por eso les preguntaba, ¿este trabajo lo quieren uno por provincia y comarca en base al nivel 3 o quieren uno solo que incluya todos los niveles? Porque aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. O sea, la manera en la que ella va a poner todos esos problemas, todas esas propuestas en una carpeta de vinculación, se tiene que nuevamente rehacer. Cada vez que se cambia, se tiene que rehacer. Así que lo importante es que ustedes, como comisionados, acuerden. Acuerden entonces que si esta es la manera en que van a trabajar, para Churiquí va a salir un tema de potabilizadora, para Bocas del Toro va a salir un tema de potabilizadora y comarca va a salir algo que tenga que ver con potabilizadora. Porque estamos viendo el señalamiento y las propuestas de las personas de la comarca que hablaron sobre potabilizadora. Y eso no lo debemos olvidar. Sí, básicamente, básicamente estamos sacando, por lo que yo he visto ahorita ahí, este, tres, 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 tres clúster de tercer nivel, que sería potabilizadora, acueducto y protección. Básicamente, para Churiquí, para Bocas del Toro y para la comarca. En potabilizadora, entonces, también se agrega potabilizadora más un clúster que habíamos agregado, que era red de distribución y tubería y tanque de reserva. En el caso de acueductos... Ah, y se lo unieron. Exacto, en el caso de acueductos, en el caso de acueductos, en el caso de acueductos, porque a veces nada más señalaban un tema. Ponte que acueducto, un ejemplo, acueducto en el área de Tierra Oscura y la Bocas del Toro, en Distrito de Bocas del Toro, en Tierra Oscura. Ellos quieren solamente tanque de reserva, pero no queremos agregar otro acuerdo solo para ese tanque de reserva, sino que lo metemos en acueductos. O sea, donde dice acueductos, porque Tierra Oscura no tiene para potabilizadoras. Se entiende que la potabilizadora es en áreas de ciudades grandes. Entonces, ahí en esa área de ciudades grandes, metemos potabilizadoras, pero también todo lo que tiene que ver con tanque de almacenamiento, todo lo que tiene que ver con red de distribución, en las ciudades grandes. Ya cuando es pequeña, entonces se va con los acueductos y con sus tanques de reserva. Es que le voy a explicar qué es lo que ocurre con esto. Cuando nosotros unimos niveles tres, no hay problema si hay niveles tres, nada más que tienen que quedar fijos. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí quedamos que el tanque de reserva lo va a poner donde estaba. O sea, que ese tipo de, o sea, no es tan interactivo lo que se puede hacer con estas uniones, ¿me entiendes? Si vas a dejar potabilizadora y acueducto, la dejas potabilizadora y acueducto y se queda así. Potabilizadora y si repites acueducto en otros niveles tres, ya entonces me estás repitiendo la información. Entonces, es importante de que cualquier cambio que sea, de que van a pasar de siete niveles tres a menos, ya sea que los integren, eso quede fijo. Y no se busque otro tipo de, ¿cómo se llama? De unión tres niveles tres. Les explico por qué. Es importante que a pesar de que la comunidad piense que la solución sea, por ejemplo, una potabilizadora, pero ellos no conocen la parte técnica que encierra el trabajo de crear una potabilizadora, ni la accesibilidad, ni la factibilidad, etcétera, etcétera. Aunque el proponente diga, necesitamos potabilizadora, en tal lugar, ustedes abajo pueden decir las condiciones de los caminos, el acceso al lugar, todas estas otras condiciones técnicas, no hace factible que se haga una potabilizadora en esta comunidad, pero las soluciones podrían ser, qué sé yo, otro tipo de tecnología que les pueda distribuir, obtener la fuente de agua. No sé si lo explico. Por eso es que no es necesario como hacer tantas uniones entre niveles tres para poder dar a ese acuerdo. No sé si me sigue, Eberto. Se fue. Señora Rosalba, ¿usted me entiende lo que le estoy tratando de explicar? Bueno, yo no estoy muy clara, estoy en el transcurso de la explicación. Se perdió. No sé si se arma la aislación. Yo le explicaba al facilitador y a la relatora, este es un trabajo que se entrega a la mesa ya con la vinculación hecha. No se puede estar saltando de un lado a otro porque se enreda el asunto y entonces yo voy a hablar con ellos nuevamente esta tarde para que presenten ya las formulaciones completas a ustedes y ustedes puedan ya discutir exactamente los temas en base a nivel tres y entonces la provincia y la comarca. Lo importante es que lo que ustedes, toda esa parte del acuerdo, la descripción del acuerdo de parte de la comisión, esa comisión moldea lo que el proponente arriba pone. Moldea lo pone de una manera en el que tenga un poquito más de sentido, tanto técnico como las experiencias que ustedes conocen aquí desde cada punto de vista como actores. Este y al final lo importante es que se describa aquí no se va a perder de la manera en que se le va a brindar la vinculación a ustedes para que ustedes acuerden. No se va a perder el sentido de la importancia porque todo lo que se está haciendo para vincular estas propuestas va dirigido a que se escuche a aquellas personas. Ya les dije, pueden empezar por comarcas. Si ustedes consideran es un tema ahorita mismo de urgencia y prioritario empezar por comarcas, pueden empezar por comarcas. Nada más les dejan saber al facilitador que los primeros temas que se van a tocar son acerca de comarca y ellos van entonces a presentarle la próxima semana las vinculaciones que tengan, que hagan referencia a la comarca. Esos acuerdos deben salir de la mesa, pasan a Ágora por siete días. Cuando regresan con algún comentario, ustedes dispondrán de si es necesario o no utilizar esas recomendaciones y ya queda como un acuerdo final. Lo importante es que tengan, que puedan comprender que lleva un proceso entre lo que se emite a un acuerdo en la mesa, lo que va a Ágora y la mesa, para que eso se pueda considerar como un acuerdo final. Entonces, es importante que ustedes establezcan una estrategia en la que se pueda ir manejando este volumen de acuerdos que tienen y que puedan ir saliendo lo más pronto posible, respetando lo que es respetando lo que presentaron los proponentes y lo que ustedes están acordando en la mesa, que es lo que le da ese color necesario al acuerdo para que pueda salir de la mesa. Así que, bueno, prácticamente es eso. Lo demás es prácticamente organizativo con tanto el facilitador como el relator, para que puedan presentarles ya finalmente la próxima semana el trabajo de vinculaciones para que ustedes puedan llegar a los apuntes. Así que, bueno, así que, bueno, así que, bueno, es eso, prácticamente. Muchas gracias por el apoyo. Ingeniero, quería comentar que hoy se ha unido un nuevo comisionado, el licenciado Edwin Zapata. Bueno, Edwin, bienvenido al grupo, le damos la bienvenida. Si puede activar su cámara y su micrófono para que lo conozcan los compañeros. Bienvenido a la mesa. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que he intentado varias veces meterme a la conferencia, pero todavía estamos en comarca y es bastante complicado el tema de la conectividad. Sin embargo, hoy sí me decidía por todos los medios por poder conectarme, porque sí creo que el tema de agua potable es una prioridad. Porque cuando hablamos de agua, pues hablamos de salud pública. Y entonces, más en este territorio que de por sí tienen una complejidad geográfica, tienen una complejidad por la forma de vida también de nuestra gente acá. Entonces, sí, hoy decidí realmente conectarme para escuchar. Y me he mantenido escuchando también porque creo que es la primera vez, honestamente, que me logró conectar a este tipo de reunión. Y escuchaba la propuesta que mencionaban sobre las soluciones de agua en el caso particular de las plantas potabilizadoras. En efecto, en lo que nosotros hemos podido recorrer, escuchar a la gente, la gente ya, a pesar de que hay mucha, hay poca información. Si las personas que están interesadas en que el tema de agua potable se pueda solucionar, han ido investigando. Y ya han llegado al punto en que ellos no están en una situación de esperar que a los problemas de agua se les ponga solamente un parque. Cuando digo parque, con todo el respeto de los demás, mencionaba el tema de la distribución de tubería, mejoras, sino que se solucione de manera institucional el tema de agua potable en la comata. Y eso solamente se podría dar a través de estos sistemas que son más complejos, pero sí generan una solución real y verdadera, que es lo que mencionaban los compañeros, el tema de las plantas potabilizadoras. Ya, esto sí, porque son sistemas que son costosos, lógicamente, que son complejos en su funcionamiento, pero que sí generan una solución real, verdadera y también hasta sostenible en el tiempo también. ¿Por qué tienen un periodo de vida de pronto hasta de 25, de 30 años y mucho más? Dependiendo del mantenimiento que se les pueda dar. Yo también, ya que me dan la oportunidad, sí, en una de las propuestas que nosotros pudimos tabular también acá en comarcas, de tantas que recibimos, se mencionó muchas veces de que el tema de agua potable no debe seguir siendo como un tema escrito o un tema que lo maneja un instituto de alcantarillados nacionales, sino inclusive que, ¿por qué no? Se mirara a nivel ministerial. Porque si nosotros nos vemos y comparamos la situación de agua potable en nuestro país con otros países, el agua potable en otros países se maneja a nivel de ministerio, por la importancia que tiene. Afortunadamente nosotros en Panamá todavía contamos con el líquido, pero creo que hay un problema en el manejo y la distribución del agua potable. No es que no tengamos el vital todavía, lo tenemos gracias a Dios. Y que este tema, ¿por qué hablar de ministerio del agua potable? Porque se podría institucionalizar lo que es el manejo, distribución y cuidado de las fuentes de agua potable a nivel nacional. Porque se puede, como comentábamos acá en una conversa que tuvimos con un grupo de personas que estaban precisamente detrás de la construcción de una potabilizadora en el distrito, no le doy más. Y era de que no solamente se tiene que trabajar el tema de solucionarlo a través de ese proyecto, sino ver el tema también de conservar las fuentes. Entonces, que esa potabilizadora no vaya a ser que por el tema del cambio climático y todas las afectaciones que hay, en 15 o 20 años se vuelve obsoleta porque la fuente no tenga la capacidad de poder seguir abasteciendo de manera eficiente a las comunidades. Entonces, sí, nosotros en Comarca, debo decirle que tenemos una situación crítica en lo que es tema de agua potable. Gracias a Dios, hasta ahorita manejamos dos proyectos importantes que están ubicados en el distrito de Vestigo Corregimiento de Solo y que es una planta potabilizadora que busca beneficiar aproximadamente 25.000 personas, incluyendo Comarca y también el área de San Lorenzo, que escuchaba que hablaban también sobre una propuesta de que se ampliara la redistribución. También tenemos una planta potabilizadora que está ubicada en el distrito de Nurún, en el corregimiento de Buenos Aires, y que de igual forma no solamente beneficia al área de la Comarca, sino también tiene un impacto fuera de la Comarca, que es el distrito de La Palma de Veragua. Entonces, Comarca tiene la fuente, o sea, tiene el vital líquido. Y si nosotros, inclusive en tiempos de campaña, me acuerdo que la gente siempre solicitaba el tema de que por distrito se realizara la construcción de una planta potabilizadora. Es decir, que cada distrito en la parte de las cabeceras pudiera tener una planta potabilizadora que desde allá hacia la parte de abajo, incluyendo la área de la provincia de Chiriquí, porque nosotros colindamos con la provincia de Chiriquí, Veragua y Boca del Toro, también pudieran percibir el beneficio del tema de la agua potable. Entonces, para así dar una solución, como lo decía, real y verdadera, pues a lo que es el tema de agua potable, y más en un tiempo donde el agua se convierte en una prioridad para poder regresar a la normalidad. O sea, tenemos una situación en la Comarca particularmente, que ninguna escuela, y si hay alguna u otra por ahí será mínima, han podido regresar al tema de las clases. Y una de las condiciones que han puesto los docentes es que todas las escuelas cuenten con agua potable. Eso es bastante difícil, porque la mayoría de escuelas no tienen agua potable. ¿Por qué? Porque de pronto la comunidad pueda tener un acueducto, pero ese acueducto hace mucho tiempo ya perdió la capacidad de poder darle agua potable a estos centros. Aportando también, me escuchaba sobre el tema de incluir, y qué bueno, porque creo que esto que mencionaban de empoderar a las juntas locales, a las juntas comunales, porque al final son los gobiernos locales los que están más de cerca con la gente, son los gobiernos locales los que entienden la problemática de las comunidades, porque conviven en las comunidades. Entonces, darle ese poder financiero, técnico a las juntas comunales, me parece excelente también, y lo digo a manera de comentario, pero sí es importante que nosotros, de parte nuestra, como Comarca, sí poder ver el tema de agua potable de manera ya más, 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 como más, este, con el nivel de importancia que merece. Ya, entonces, este, yo pienso que tener un ministerio del agua en Panamá no sería malo, y creo que sería hacerlo a tiempo también. Sería hacerlo a tiempo porque todavía podemos conservar las fuentes que tenemos, y podemos hacer, pues, un uso, un uso eficiente de esos recursos. Gracias. Cómo no, Edwin, excelente presentación y resumen de, 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 justamente de los problemas y propuestas del área comarcal. Este, esa idea del, del Ministerio del Agua, lo han presentado varios aportes de nivel nacional. Este, se estaba proponiendo, básicamente para la comarca Nouveau-Buglé, uno que era fortalecer las, las juntas comunales comarcales con asignación de presupuesto para que atiendan esos acueductos rurales. Se mencionaba también, este, justamente la necesidad de un Instituto Nacional de Acueductos Rurales. Se había pensado en acueductos rurales, pero es cierto porque de nivel nacional también están proponiendo un Ministerio del Agua que unifique todo el agua, porque hay una restricción legal con el IDAM. El IDAM atiende hasta de 1.500 personas para arriba. Entonces, cuando es menos de 1.500 personas para abajo, no hay nadie, este, asignando presupuesto. Más bien los representantes tienen que ver de dónde consiguen partida para resolver acueductos. Entonces, parte de esa necesidad se ha ido marcando aquí en la, en la, en las reuniones. Este, hay propuestas de, de nivel local y propuestas de nivel nacional. Este, bueno, muchas gracias por, por tu aporte. Este, nos toca un trabajo enorme que es, bueno, un trabajo realmente de organizar lo que se ha acordado, las propuestas que se han acordado, este, con, con los vínculos y con los códigos, de tal manera que, que se respeten los códigos ágora de los proponentes y de la gente que hizo sus aportes. Este, básicamente un trabajo de, de, de Excel. En resumen, tenemos de, por ejemplo, mejoras en las potabilizadoras de Boca del Toro, de Changuí, ¿no?, de Chiriquí, de, 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 que se evalúen las posibilidades de otras potabilizadoras en el área comarcal. Este, y también acueductos rurales en algunos lugares donde tal vez, por asunto de, de lo que estamos mencionando. O sea que, potabilizadoras, casi siempre se le, se le, las atiende el IDAM, pero el IDAM, entonces, cuando hay comunidades dispersas y de poca, poca población, entonces, ya legalmente no, no, no están obligados a llevarles agua potable. Entonces, esas son de las, de las cositas que, que hemos estado viendo. Hay, hay algunas, algunos acuerdos que salieron específicos. Por ejemplo, la región Ñocribo, aquí estuvo, ha estado participando Hilario Palacios de, 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 de la región Ñocribo, un proyecto que ya tienen soñado, Canquintú, Vicira, la Boca de Cricamola, que es tener una potabilizadora en esa, en ese sector, con tanques de reserva y agua potable, parecido al que está en Cerro Balsa y en Buenos Aires. Entonces, este, aquí sale como uno de los, de los acuerdos en el área comarcal, y básicamente, el resumen de lo, de lo que se ha mencionado. Sabemos que es integral, si se está proponiendo aquí, de urgencia notoria, agua para, agua potable para las escuelas y los centros de salud, por lo del COVID, o sea, que, que, que no se lleve a los niños a, a escuela, sin haber solucionado el problema de agua potable en las escuelas. Ese es una, una, un acuerdo de urgencia notoria. Se propone aquí que se utilicen acuerdos nacionales o internacionales, no, no, no tanto acuerdos, sino convenios, más que todo, con instituciones que, este, manejan helicópteros y manejan lanchas rápidas y, y lanchas con capacidad para transportar equipo y maquinaria. Este, este, ese tipo de acuerdos con el CENAM, con CENAFRON, con, 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 con tarea conjunta, como se ha mencionado. Eberto, tiene la palabra, tiene la mano levantada. Sí, correcto. Lo que yo quiero decirle al compañero acá de la comarca, nosotros hemos revisado los presupuestos y las asignaciones presupuestarias presupuestarias para viabilizar los proyectos inclusive de la comarca. Le digo, y, y si alguien, bueno, puede oficializar esto, yo tengo los documentos aquí conmigo, no hay presupuesto ahorita, o sea, cero dinero, o sea, asignación presupuestaria es la particularidad que usa el Estado para separar los dineros para acueducto en la comarca al día de hoy, 8 de julio de 2021, no hay asignación presupuestaria presupuestaria ninguno de los proyectos que yo veo, que si ahorita mismo para cerrar, cerrar brecha en esto y para darle fuerza al Estado para que tome una decisión todos los proyectos de que sea de infraestructura, en este caso de infraestructura de agua, para las escuelas prioritariamente y instalaciones de salud. Sabemos que las comunidades necesitan, se necesita ponerlo como urgencia notoria. El Estado acaba de emitir, o está emitido, estaba en ese proceso de emitir bonos para agarrar, para comprar deuda. O sea, nos van a dar dinero y esos dineros, como van vinculados, uno de los objetivos de ese plan es para lo que es la pandemia y el COVID. Y en base a eso, las instituciones públicas pueden asignar esos presupuestos para poder que en un momento dado se haga una comisión interinstitucional y cada problema de agua, estamos hablando de solucionar problemas reales en la comarca, se haga de una forma prioritaria y urgente. No se puede llevar a licitación, no se puede llevar a proyectos, no se puede. ¿Por qué? Porque salen inviables, sale más caro llevar una tubería allá que lo que cuesta el acueducto. Entonces, las constructoras ahorita mismo se fuera demasiado dinero en contratación o en la parte, porque las constructoras no van a ir gratis a la comarca. Entonces, quieren ganar demasiado y en la comarca, fíjense, es algo que hemos visto. En la comarca ustedes tienen que, no puede darse el lujo de tener ganancias de 20, de 100 por ciento por allá arriba, como quieren todos ganar por la necesidad que hay, porque las platas entonces se van en lo que es ganancia para la gente. Yo no me opongo, yo soy empresa privada, soy empresa privada, pero la comarca tiene que ser ahorita mismo instalación primero urgente para el tema de agua, una comisión interinstitucional para poder dar a cada región, un cribo, esa cantintú, vesicó, allá en vesicó también, falta agua, o sea, estamos hablando, y priorizar entonces a la parte de escuela. ¿Qué se quiere? Claro, yo sé que hay proyectos ahorita planteados por la comarca, pero nos acabas de hablar, unos proyectos ahí de portalizadoras y todo, y eso está bien que estén como proyecto, pero para la ejecución y llevar las cosas a la realidad tiene que ser una comisión interinstitucional, tiene que ser la fuerza de tarea. Ellos tienen convenio con el Comando Sur y con otras instituciones que tienen equipo para poder llevar estos helicópteros chinos, que te llevan una grúa, te llevan una perforadora por el aire, eso no lo tiene el gobierno panameño o no lo tiene una compañía. Si eso lo vas a licitar, se va más la plata en transporte que en lo que es el acueducto. Entonces, se necesita hacer primeramente una comisión interinstitucional. ¿Para qué esta comisión? Para que estén todas, todas las fuerzas de la comarca representadas, porque hay algo que sabemos que está el Congreso. El Congreso, el Congreso tiene peso también. El Congreso de Novebule, sabemos que están las autoridades locales también. Están las autoridades locales, representantes, están los, o sea, la parte política de la comarca, toda debe estar unísona en conjunto, sabiendo que quieren darle solución y sabiendo que esto se eleva a prioridad número uno aquí en la República de Panamá. Porque si nos vamos por los índices de pobreza, también ahí van, está elevado. Entonces, como tenemos este escenario, lo que primero debe salir en firme y fuerte en el tema de agua es elevar esto a urgencias noticias. Y entonces todos los otros proyectos se discutan. Otra cosa también que yo veo, hay visto una lista de proyectos que empiezan a poner un poco de cosas técnicas que no son viables allá arriba. Allá arriba hay lugares que no hay electricidad. Oye, y si haces panel solares, la sostenibilidad tampoco está metida. O sea, te van a construir una patroalizadora y no hay algo sostenible. Entonces, son problemas complejos que deben estar personas que vivan en el lugar y digan en un momento dado, oye, eso no se puede. Ahí hay ahorita mismo una carretera que acaba de sufrir un deslizamiento, que es una subsidencia, un movimiento de masa. Eso todavía no lo han atacado. Ese es otro tema de infraestructura. Y es una carretera que estaba ya hecha, que se perdió, pero nada más para decirle un bocadillo, en el tema de agua, lo principal para el 2022, por eso estamos ahorita mismo a tiempo, es las escuelas, porque las escuelas sí necesitan ser presencial. Ya Hernán te estaba viendo que la señal, eso no ha servido la señal. Y tener a la gente gastando dinero en tarjeta, en eso no sirve. El niño necesita la interacción con el maestro. Necesitamos eso. Entonces, para poder cerrar esa brecha, necesitamos tener esas escuelas dotadas de agua, de agua potable y los centros de salud de agua potable. ¿Por qué? Porque el COVID no se va a ir ya el otro año. Esto va a seguir. Y va a venir otra pandemia, otra cosa, y esto va a seguir. Entonces, como sabemos que la comarca vulnerable cumple todos los parámetros de esta mesa, todos los parámetros. Sabemos que David, tenemos que Chiriquí, la totalizadora, todo eso está bien. Pero le voy a hablar honestamente, si logramos que el Estado vea esto como urgencia y se instale como pacto de bicentenario la comisión permanente para darle soluciones puntuales, donde estén las partes. Y le voy a hablar honestamente, esto que se va a lograr aquí va a mejorar la calidad de vida de los originarios. Yo le digo, yo estaba leyendo, viene el pacto bicentenario, pero hay muchas cosas que no hay que celebrar tampoco con esos 1821. Hay que ponerse triste también. Regala un punto para ya poder salirme de la sala. Sí, o sea, yo para terminar, quiero dejar bien sentado que en este acuerdo, del acuerdo es primero hacer, o sea, yo le digo a los otros comisionados, yo no quiero estar metiendo la, lo que pasa es que estoy viendo el número. Entonces, como veo el número, el acuerdo en firme, yo digo que fuera de base de urgencia motoria, instalación de la comisión, y ver entonces dentro de la comisión problemas puntuales. No se pueden ver los problemas todavía. O sea, no podemos, yo no puedo generar una solución técnica. Cuando una persona que vive allá sepa, me certifique muchas cosas técnicas que necesito, esos informes técnicos, por lo menos una postalizadora por allá. Óyale, la parte de sostenibilidad no la tenemos clara. Así que mi intervención prácticamente va a ser vinculada a la primero. En esta mesa le digo, lo que yo vi, la comarca se le debe dar un sitial muy importante, y también la otra, la otra, Naso Tarive, que, Naso Terive, que también es importante. Correcto. Gracias, Alberto. Dele, Caterin. Lo que vamos a hacer para poder organizarnos, porque como les mencionaba, quedan cinco sesiones para terminar con la carpeta de regionales, y tenemos, no tenemos ningún acuerdo, acuerdo todavía hecho, en un formato de formagor, que es lo que tenemos que entregar. Mi recomendación es la siguiente. Para el próximo lunes se revisan todas las vinculaciones referentes a comarca. Se cierra con los acuerdos de comarca, que deberían ser siete aproximadamente, el máximo, el máximo de acuerdos, siete, y entonces la siguiente sesión se ve las otras dos, una de las provincias, y el lunes de más arriba la otra provincia. Quedando con dos sesiones al final de mes, que correspondan a esos casos excepcionales, de que ya ustedes encontraron dentro de las carpetas, pero para llevar un orden, una forma de lo que se tiene que entregar, hagámoslo de esta manera. Ruth va a estar trabajando en las vinculaciones de Comarca, para que se presenten el día lunes y salgan todos los acuerdos de comarca con toda esta información que ustedes quieren compartir, pero que tiene que quedar plasmada en un papel para poder ser tomada en cuenta. Así que avancemos con comarca el día lunes, y al final les quedan dos sesiones para que vean cualquier otro tema, ya sea que quieran plantearlo de otra manera diferente, a los acuerdos que salieron de Comarca, Chiriquí y Pocas del Toro. Ok, está bien, Katherine, tomamos nota. Edwin Zapata pidió la palabra, solamente a modo de, ya que le va la oportunidad, hay aportes que, por ejemplo, la gente señaló, en las tres áreas, queremos agua potable 24-7, ya solamente eso, ¿de dónde metemos eso? Es el pedacito, va potabilizadora, va acueducto, continuidad de servicio, pero ¿dónde lo...? Eso acompaña cualquier propuesta, y yo pensé que ya esos estaban clasificados. Hay algunos sin clasificar. Es que justamente están clasificados, pero cuando tú te vas a... Nos pusieron continuidad del servicio, y continuidad del servicio cuando te da que 24-7, pero tú no puedes ahí agrupar nada en 24-7, simplemente o le da, o le resuelves con un acueducto, o le resuelves con una potabilizadora, porque la gente necesita agua 24-7. Entonces, situaciones como esa, es la que, cuando uno está haciendo la clasificación y ubicando los códigos agora, se encuentra con este tipo de aportes que hicieron la gente. Solamente a modo de comentario, sí. Cuando se filtra por provincia, y se filtra por potabilizadora, por ejemplo, esos señalamientos que no fueron clasificados en un nivel 3, van a entrar allí, porque ya los relacionan ya sea por la ubicación, o por potabilizadora, si hablan de potabilizadora. Entonces, ya se integran ahí, no hay que buscar nuevamente y hacer esa clasificación. Ya ellos se integran perfectamente. Sí, es que nos hemos encontrado situaciones como esa, que queda uno y que, bueno, y entonces, bueno, está bien, vamos a dar la oportunidad, Edwin. Edwin, dame la mano, tienes la oportunidad, sí. Sí, es correcto. Primero, bueno, darle la gracia al licenciado de Berto Anguizola, que creo que hace catarse con la situación de la comarca. Creo que entiende la situación nuestra. Sí, para dejar claro que en el caso de la comarca, los proyectos que yo mencioné, tanto de Soloy como el de Buenos Aires, esos ya están en ejecución y ya están en su fase final. Creo que uno está en el 98%, y el otro está en un 97% de avance. Es decir, ya hay modelos, modelos que pueden servir de ejemplo para otro tipo de ejecución de ese mismo tipo de proyecto en otras regiones. Es decir, que ya hay experiencia en eso. ¿Qué pasa con estos proyectos? Y él lo mencionaba muy claramente, sí, es cierto. Las condiciones en comarcas son totalmente particulares, totalmente particulares, porque el... ...de práctica para poder llegar a un lugar, no hay luz, no hay señal de celular. Es totalmente... Entonces, estos proyectos, cuando se ejecutan, por lo que tenemos ahorita, o de experiencia, es que inclusive van siempre acompañados de otras soluciones. Por ejemplo, se consta construyendo una planta portabilizadora, bueno, ya casi se terminó, están en tema de fase de prueba de agua en el distrito de Vesigó. Como no hay luz, el proyecto va casado automáticamente con el proyecto de electrificación, porque para poder que este tipo de planta funcione, requiere energía eléctrica de manera permanente. Entonces, estos proyectos automáticamente van casados con el tema de la energía eléctrica, ya van automáticamente solucionando dos situaciones. Y lo tercero es que si el lugar donde se pretende construir la planta potabilizadora no cuenta con camino tampoco, o sea, va... Los proyectos aquí se han construido incluyendo diseño y construcción, estudio, diseño y construcción. Y se contempla lo todo necesario para poder que en efecto se construya este tipo de planta tal como se ha hecho tanto en Vesigó, que inclusive la carretera se tuvo que hacer, se tuvo que tirar la línea eléctrica. Entonces, como es una solución integral prácticamente, que por el agua también llegan otros tipos de soluciones, pero sí ya tenemos un modelo a seguir. ¿Y qué pasa? La gente en comarca ya ha observado lo que está pasando en Vesigó y lo que está pasando en Buenos Aires, en Irú. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué estos distritos sí pudieron? Nosotros creo que también podemos tener ese tipo de proyectos que realmente solucione el tema de agua potable en nuestras regiones, en los otros distritos. Y era por eso que para el tema de cuando estuvimos recogiendo y entregando hojas para que las personas contribuyeran a las aportaciones en el tema de agoras, muchas de ellas nos mencionaban eso. Nosotros queremos, ¿por qué? Porque, y lo he dicho en varias reuniones que he tenido con gente de juntas de acueductos rurales, que a veces piden plantas potabilizadoras, pero ellos lo dicen porque lo escucharon o porque les gustó, pero siempre tratamos, procuramos de hacer bastante docencia entre la diferencia que tiene una planta potabilizadora con un acueducto rural. Y esto está condicionado a una situación muy particular y es a la fuente. Porque no podemos hablar de plantas potabilizadoras en una quebrada que no tiene la capacidad para poder alimentar una infraestructura. Entonces, sí hay que hacer esa, se lo entiende esa parte de que hay que hacer la docencia, pero también debo decir con responsabilidad que nuestras comarcas, por lo menos en el área de Noleduima, en el área de Mironó, en el área de Muná, tienen el vital líquido y en cantidades suficientes. Y es un recurso que se está perdiendo en el mar. ¿Ya? Entonces, lo que se requiere es el tema que lo que comentaba el licenciado acá es la asignación presupuestaria también. O sea, gracias a Dios Comarca cuenta con la fuente. Esto ya es una parte, una parte importante que hay que subrayar. Que tenemos la fuente, que de pronto otras regiones en nuestro país carecen de esa situación. De pronto no tienen ni siquiera la fuente, que es lo vital, que es lo elemental para poder desarrollar un proyecto de esta categoría. Lo otro también es importante, por lo menos en Comarca, licenciado, para todos los que están en la sala. Comarca no tiene, no tiene hasta ahorita, institucionalmente hablando, el Instituto de Productos y Alcantarillado. O sea, no existe ninguna institución que se encargue de manera particular de ver el tema de agua petal. Es en esta administración de gobierno, hace aproximadamente dos años, que se creó, fue el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, que es el que ve el tema de las ejecuciones de proyectos como lo que se están ejecutando ahorita mismo, que le mencioné, tanto de Buenos Aires como de Soloy. Pero solamente, como ustedes saben, CONADI es una entidad ejecutora, ¿ya? Ella se encarga de construir, más no de administrar estos proyectos. Y ahí debe entrar entonces el Instituto de Acueductos a ver lo que es el tema de funcionamiento de estas plantas potales ahora. Y actualmente en Comarca no tenemos las creadas formalmente, y es uno de los proyectos que se tiene, de que aprovechando la coyuntura de que ya vamos a tener, o ya tenemos dos plantas potabilizadoras, también se pueda crear automáticamente, bajo esa coyuntura y bajo ese marco, el Instituto de Acueductos de Alcantarilla. ¿Para qué? Para que le pueda dar seguimiento a estos proyectos y que estos proyectos puedan ser sostenibles. Porque si nosotros le damos el manejo de estos proyectos que están bien complejos, a la Junta de Acueductos Rurales, esta no tiene ni siquiera ni la capacidad técnica, ni la capacidad financiera para poder sostener estos proyectos. Entonces, estos proyectos son muy importantes, pero es, como le decía el licenciado acá, es importante manejarlos de manera integral. Son una solución real y verdadera, pero sí, entonces hay que tener muy en cuenta pues la otra parte también de la capacitación, de que ya haya un manejo institucional del tema en la comarca. ¿Para qué? Para que los proyectos que se desarrollen puedan ser sostenibles y no mueran. O no sean un monumento a la de SIA, puede ser que funcione uno o dos años y por tema técnico financiero vayan a desaparecer cuando son inversiones que son considerables en temas de recursos. Entonces, sí, es para que tengamos claro que en comarca SIA tenemos dos ejemplos importantes y que sí se pueden realizar en otros puntos, como le mencionaba, miro, no, 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 y en el Valle también, bueno, en Nhurún también en la parte norte porque tienen buenos ríos. Ríos, además, además, y voy a subrayar aquí, nosotros como comarca colindamos con lo que es la provincia de Chiriquí, con lo que es el área turística de Chiriquí, las lajas, lo que es Boca Chica, que son sitios turísticos, que son sitios turísticos que son visitados por mucha gente, pero ¿qué pasa? el desarrollo de estos puntos también está a veces muy condicionado a la falta de agua potable y solucionar el tema de agua potable en estas regiones de comarca que colinda con Veragua y que colindan con Chiriquí, automáticamente no solamente van a dar agua potable a la comunidad, sino van a potenciar la capacidad turística de esas regiones, ya, entonces, son valores agregados muy importantes también que se podían subrayar y agregar también al desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, sí, pido disculpas porque la verdad que yo estoy así medio que la primera vez que me sumé a la reunión y es bien complejo acá el tema de la señal, pero sí, gracias a Dios lo logramos y agradecerles de pronto, si de pronto estamos desubicados, también les pido disculpas, pero creo que el tema de agua potable sinceramente es una temática sumamente importante para el desarrollo humano y social de nuestro régimen. Gracias. Ingeniero, no se escucha, Ingeniero, no se escucha por alguna razón. Tienes razón, tenía desactivado el micrófono, es que venía un vendedor de legumbres por ahí y tuve que pararlo. Eddie, ¿me puedes facilitar tu número de celular solo para confirmarlo? Tengo 6235. 6235-9850. Con razón que no llegaba, ¿98? 6235-9850. 6235-9850. No, 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 no. Vamos a resumir los acuerdos según lo que consensuamos hoy en el transcurso del día de ir unificando lo que es la comarca Nove, de lo que es Chiriquí, de lo que es Bocas del Toro, según las agrupaciones que hemos hecho, ¿sí? Respetando que, por ejemplo, si es potabilizadora y además de potabilizadora se incluye tanque de reserva y red de distribución, marcarlo con un color diferenciado, puede ser en rojo, para cuando el RUT está haciendo la vinculación y copiando los códigos Ágora, en esos acuerdos que hemos marcado, que hemos agrupado, ella puede identificar los códigos Ágora de esos acuerdos. Quedaría resumido, según habíamos visto, alrededor de nueve o diez acuerdos. El primero es el de comarca, vamos a agrupar el de comarca en donde señalamos los cinco puntos que habíamos puesto y la invitación aquí, Edwin, es después que lo revisa, lo agrega, así como esa que nos está señalando de que ya haya una oficina de LIDAN a nivel de comarca, ya lo de asignación presupuestaria sí lo habíamos metido, crear un instituto de acueductos rurales, pero si se te ocurre otra cosa para enriquecer y nos los manda ahí o lo discutimos el lunes que vamos a estar viendo ya por instrucciones de la coordinadora lo que es comarca 9, vamos a poner primero que sería el acuerdo de urgencia notoria, como decía Eberto, lo primerito es esa comisión de alto nivel comarcal gobierno para atender las necesidades de agua potable para las escuelas, para los centros de salud, acueductos para acueductos, potabilizadoras y en cada uno de ellos reforzar con personal técnico, con capacitaciones, con asignación presupuestaria, entonces para que se vaya amarrando el acuerdo de la región comarcal y después entonces agrupamos, ya eso nos toca un trabajo a Ruth y a mí, agrupar según consensuamos aquí las de Boca del Toro, todo lo que es potabilizadora de Boca del Toro, todo lo que es acueductos de Boca del Toro, protección en área de Boca del Toro y así también en Chiriquí, ir desarrollando y ajustando los acuerdos para que ya ellos puedan de acá de Chiriquí a nivel nacional enviar algunos acuerdos nuestros como comisión, básicamente eso era, ya tenemos el teléfono de Edwin, también Ruth para que lo registres ahí, se le informe, yo les enviaría el Excel este revisado y agregado y ajustado y agrupado los acuerdos, habíamos aprobado 28 acuerdos, quedan reducidos alrededor de 9 agrupándolos para que se pueda entonces hacer la vinculación e identificar los códigos Ágora para que puedan subirse y copiarse a la plataforma de Ágora como acuerdos de aquí de nivel nacional. Estamos todos de acuerdo que el primero para cerrar brecha es que se atienda la comarca Novebuglé, Agua Potal en la comarca Novebuglé y después entonces todas las propuestas que salieron para Chiriquí y Boca del Toro. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún otro comentario? Son las 11 y 59 de la mañana están con nosotros Amael Acosta representando a los consumidores Chiriquí, Eberto Anguizola como parte de Secomro, Edwin Zapata, Lourdes Araúz también de Secomro, Nereida Álvarez de la CEP, Rosalba de León de Lidán y Serma Baker de la comarca Nove representando al foro de mujeres Nove. También forman parte de este grupo. ¿Querías decir algo, Edwin? No, no, ya nada, ya puede. Ok, ok, entonces, perfecto. Mire, voy a subir el Excel donde, bueno, ya hicimos una agrupación, voy a re... Ingeniero, yo quería hacer... Yo, este, siento que yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer el borrador y voy a tratar de escribirlo a Google Drive y darle acceso a todos los comisionados para que si tienen tiempo antes de la sesión lo vean, lo revisen y que cada uno si va a hacer una aportación o algo, va a quedar como borrador, puede cambiarle el color de la letra y entonces ya cuando ingresamos el día lunes, entonces, si se hicieron algunas modificaciones o si se agregó algo, entonces, se discutiría, se analiza, se discute y se da entonces a votación, aprobación, perdón, y así avanzamos y es más rápido y también podemos tocar parte de algo nacional, no sé si nos dé el tiempo porque el ingeniero César dice que ya para el lunes ya sí lo va a tener prácticamente todo priorizado, clasificado, entonces, esa es más como una sugerencia para que los comisionados lo analicen con calma, lo vean y arrancar de lleno y que se vaya directo a aprobación. Ok. Para eso los correos necesitaría el correo del licenciado Zapata que no lo tengo, creo que para los otros sí lo tengo y entonces les daría la invitación y todo lo que se haga, todo el cambio se hace en línea y todo el mundo vería la misma versión del documento como borrador. Yo la cama tendría mi cuenta y lo que se modifica, lo que se hace, se copia de una vez y todo el mundo ve el mismo documento y no va a haber problema y así pues sabemos escuchamos las voces también de todos los comisionados con respecto al acuerdo inicial que se redactó. Perfecto. Entonces lo que hacemos que yo te paso el Excel que hemos estado trabajando hoy donde están agrupados los acuerdos y entonces trabajar sobre ese borrador, sobre ese documento. Sí, porque ya el proceso de vinculación ya lo tengo. Tendría que afinar ciertos detalles pero ya la vinculación ya está lista para toda la carpeta de acceso a agua potable del región occidental. Eso ya lo tengo listo. Es más, está un poquito más organizado porque yo lo dividí por distritos de las provincias y de las comunidades. Sí. Excelente, me parece muy bien. Entonces, bueno, yo te alimento con el Excel ahora en un rato para que lo ajustes ahí. Entonces, lo vamos trabajando. voy a repetir nuevamente el Excel a ponérselo aquí rapidito porque ya vamos a cerrar básicamente todos los 28 acuerdos que habíamos revisado y analizado, evaluado. Acuerdos agrupados por provincia, el primero, acuerdos de urgencia notoria para declarar emergencia sanitaria, comisión permanente interinstitucional, área, tarea conjunta que asegure asignación presupuestaria para abastecer de agua potable a las comunidades y escuelas, agua potable a las comunidades y escuelas de la comarca Novebuglé y Nazo Teribe conjunta presupuesto de agua potable a las comunidades a las escuelas, decía también instalaciones sanitarias. Instalaciones e instalaciones sanitarias. de la comarca Novebuglé y Nazo Teribe priorizado en el siguiente orden. Prácticamente dice 27, 24, 23, 25 y 26 los leo en el orden en que lo presentaríamos dice el 27 dice proyecto de abastecimiento de agua potable saneamiento e higiene para todas las escuelas e instalaciones sanitarias de salud de la comarca Novebuglé comarca Nazo Teribe según inventario el plan de acción de Meduca 2019-2022 se considere la fuerza de tarea conjunta acuerdos institucionales y se declare como urgencia notoria para acceder a fondo en el corto plazo por la pandemia COVID-19. El 24 dice el Comité de Agua del Pacto Bicentenario viendo la gran cantidad de problemas y necesidades de agua potable y acueductos respecto al acceso y mantenimiento para garantizar la sostenibilidad de los proyectos en la comarca acuerda 1 que se asignen a las juntas comunales comarcales los presupuestos necesarios para la construcción operación y mantenimiento de los acueductos rurales de sus comunidades que tengan o no la junta administradora de acueductos rurales registrada en el minsa y municipios correspondientes con diferentes fondos descentralización BID Banco Mundial etcétera de las juntas comunales comarcales 4 capacitación y formación de profesionales locales de las comunidades de la comunidad con asistencia técnica de INADES para operadores de plantas y o sistemas de agua en general con apoyo del IDAN potabilizador y sistemas grandes y el minsa el 23 dice que se hagan los estudios y diseños necesarios para la construcción de una mini hidroeléctrica que permita la generación de electricidad para operar una potabilizadora de agua potable y beneficiar a las comunidades de Canquintú y Cira hasta la boca del río Cricamola donde hay más de 10.000 habitantes y la asignación del presupuesto necesario para construir la planta potabilizadora de Canquintú la red de distribución de agua la construcción de al menos dos tanques de reserva de agua y para el mantenimiento de estos contratación de personal técnico para operación cambios de equipo y se le capacite permanentemente dice el 25 que se hagan los estudios y diseños necesarios para la construcción y operación de potabilizadora de agua potable en las siguientes comunidades de la comarca Novebuglé Lajero Noleduima Atochami Mironó Alto Caballero Muno Cerro Iglesia Noleduima Atojobo Mironó que tiene casi 3.000 habitantes Cerro Algodón de Diqueri Muno Pilón Mironó Susama Noleduima Salto Dupí Mironó Agua de Salud Núrum Sitio Prado Muno y Quebrada del Oro Mironó Alto Corotú Cerro Brisa y Piedra Roja de Canquintú Alto de Jesús o la alternativa de entalar y construir acueductos rurales y el 26 dice evaluación y estudios necesarios para diseñar construir y operar un sistema de abastecimiento de agua potable acueducto que incluye ahora de toma sistema de tratamiento potable tanque de reserva y red de distribución para las comunidades de Nibra Nibra Sitio Prado Alto Caballero Cerro Venado y Peñablanca de Muná Valle Bonito y Santa Catalina de Cusapín Piedra Roja Guroni y Calante de Canquintú Ato Julí de Mironó Camarón Arriba Cerro Banco y Emplaná y Chorcha de Besigo Cerro Iglesias y Lajero de Nole Duima y comunidades de Gironday Mironi Lomayuca Tobove Guayabal de Peñablanca Guacamaya de Rojar Cerro Javilla Alto Balsa Cerro Plata de Muná Alto Corotú Cerro Brisa Cascabel de Mironó Alto Rincón Chuvé Nueva Molena de Besigo Esos son los acuerdos respecto a la comarca que quedan reunidos en el acuerdo de urgencia notoria justamente buscando asignación de presupuesto y como decía Eberto utilizar el potencial que hay en estos momentos de por ejemplo el comando de tarea conjunta y toda esa de emergencia que utilizan que declaren la comarca Novebule como zona de emergencia para que se puedan conseguir los fondos necesarios ese sería del área de la comarca el área de las potabilizadoras de Chiriquí ya vimos perdón la potabilizadora de Bocas del Toro ajuntando aquí lo que es Changuinola y Guavito Almirante y La Colón los estudios de construcción de los acueductos en Bocas del Toro el cuarto potabilizadora mejora de la potabilizadora de Chiriquí y ahí están todas las potabilizadoras y se juntan con todas las potabilizadoras también van tanques de reserva y red de distribución y tuberías estudio para el diseño y construcción de acueductos en Chiriquí entonces los diferentes acueductos estarían ahí en la lista de todos ellos básicamente un acuerdo de de protección al 6 pago por servicios ambientales paquetes de incentivos económicos con proyectos por conservar fuentes hídricas agregar el 22 que está relacionado con con proteger justamente la 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 fuente de agua las comunidades de Boca del Monte la Juventa el Concito y San Lorenzo tienen índice de pobreza bajo por lo que perdón alto por lo que se acuerda que se le abastezca de agua potable de protección de la de Cerro Balsa que con ADE hagan todo lo que es diseño adecuado y construcción para aumentar la red de distribución a esos lugares en responsabilidad empresarial puntual una solicitud de honorable representante de la comarca canazo justamente justamente que se tome en cuenta la responsabilidad social de hidroeléctrica de chan 75 para que atienda las comunidades que están agua bajo del embalse que no tienen agua y lo que se ve afectado por el excedente de agua de los embalse que se exija a las empresas la fianza por el cumplimiento de los planes de manejo de los proyectos con estudio de impacto ambiental aprobado el otro acuerdo proveer de agua potable a las comunidades cercanas a la potabilizadora se agrega el 1, 2 y 14 que son las comunidades alrededor de la toma de agua de la potabilizadora de Chiriqui Grande la toma de agua de la potabilizadora de Guavito y Changuinola que están en la comarca anazo y las comunidades cercanas a la potabilizadora de Cerro Balsa en la comarca en el área de Soloy por último crear el Instituto Nacional de Acueductos Rurales Inar o unificar una sola institución de agua con presupuesto similar al de electrificación rural eso es básicamente lo que hemos visto en el día de hoy estos acuerdos habíamos hecho ya un ordenamiento aquí hacia cada página teníamos al lado izquierdo todos los la vinculación para el acuerdo 1 el acuerdo 2 3 4 5 6 7 8 9 y todo ya le habíamos puesto título y los problemas de que correspondían si bueno desde el 10 hasta el 28 que ahora tenemos que agruparlos y ajustarlo a los 9 acuerdos de bueno los acuerdos que tenemos agrupados por provincia y por región son las 12 y 13 minutos voy a dar la oportunidad solamente voy a cerrar esta esta este excel que lo voy a pasar a Ruth más tarde bueno le voy a guardar primero no sé qué cambios le hice ahí y lo voy a cerrar entonces solamente rapidito de nivel nacional ok de nivel nacional estuvimos trabajando el día lunes preacuerdos problemas de agua de nivel nacional y dice por ejemplo como aquí saneamiento para las aguas negras entonces la agrupación y aquí al lado derecho estaban las propuestas y lo que es infraestructura de nivel nacional vimos para que no se nos olvide que es de lo que vamos a estar trabajando la próxima semana el preacuerdo uno estudios a nivel nacional de los sistemas de alcantarillado de aguas negras y de drenaje pluvial que permitan hacer los diseños y construcción de nuevos y mejorar los sistemas de alcantarillado existentes con la finalidad de proteger los ríos y aguas subterráneas evitando la contaminación del ecosistema que los estudios y diseños de drenaje pluvial sean con periodos de retorno de uno en cien años también estuvimos viendo el preacuerdo dos cumplimiento de funciones institucionales que lidan minsa y mi ambiente exijan uno los estudios hidrológicos de los proyectos urbanísticos que olindan con río y quebrada que incluyan un análisis integral de toda la microcoenca donde se hagan los proyectos y no solo de la sección donde pasa el proyecto dos se hagan los estudios de oferta y demanda de agua potable por proyecto antes de ser aprobado de los proyectos residenciales ya hay muchos problemas con ese tipo de proyectos fortalecimiento institucional que se provea lidán del presupuesto necesario para el mantenimiento reparatoria de cantarillado y saneamiento del sistema de agua negra a nivel nacional y dos que no se usen tapas de alcantarillas metálicas para evitar vandalismo tres proponer que se tome en cuenta la norma de GINTI COPANIF 24 1999 para los diseños de los sistemas que permitan la reutilización del agua residual doméstica tratada 4 la creación de los comités de gestión de riesgos locales 1 organizar voluntariados apoyados por las instituciones competentes para mantener una limpieza y vigilancia de las quebradas ríos y playas además de proyectos de reforestación recolección de desechos y reducir los riesgos de las inundaciones en época de lluvia contra la tala de árboles 2 incluir inspectores por barriadas para la vigilancia del mantenimiento y protección de los acueductos muchos desperdicios tuberías rotas y que presten informe presenten informe del servicio del informe del consumo de agua y de daño y prioridad a la reparación 5 que se impulse y ejecuten las leyes y normas de los planes de ordenamiento territorial municipal desarrollo urbano mi ambiente mi biot mef y dam para mejorar el sistema de cantarillado y agua potable y 6 creación del instituto nacional de acueductos rurales bajo la administración del minsa u otro ministerio con presupuesto necesario trabajando coordinado con las juntas comunales para solucionar las necesidades de agua potable y asegurar el cobro del agua para el mantenimiento de los equipos esos fueron los preacuerdos que estuvimos revisando y trabajando la semana pasada perdón esta semana el día lunes para lo que es problemas de agua de nivel nacional de infraestructura habíamos colocado clasificado construcción de alcantarillado mejora y mantenimiento de alcantarillado y aguas negras mejora del sistema y calidad de agua y general y tanque de reserva igual para acá la clasificación para lo que es sistema alcantarillado básicamente y grabo guardo aquí grabo este este excel lo vamos a estar revisando la próxima semana y la de más arriba cuando veamos los acuerdos de nivel nacional de infraestructura cierro este archivo y regreso a la reunión donde estamos bueno son las 12 y 18 Amael Acosta Alberto Anguizola Edwin Zapata Lourdes Arauz Nereida Álvarez Rosalba de León Serma Baker como facilitador es verdad que el trabajo es muy agotador todos ustedes sé que he descansado desde las 8 hasta las 12 y media estar aquí este tratando de sacar una idea consensuada que muchos cerebros orientemos todo hacia un objetivo común no es fácil de verdad que no es fácil trabajo de clasificación sé que César nos está ayudando muchísimo tiene una semana tratando de de clasificar priorizar y organizar lo que son los aportes de nivel nacional en acceso de agua este para mí fue más fácil trabajar infraestructura nada más eran como 100 y de continuidad del servicio no habían aportes directos entonces ahí es donde él ha estado trabajando eso de aporte de nivel nacional y yo por eso desde aquí no está con nosotros pero le agradezco profundamente a César así como el trabajo que ha hecho Eberto y ha hecho Levi de clasificar priorizar y organizar este el trabajo que estamos haciendo el objetivo nuestro el objetivo nuestro de todo lo que estamos aquí es que esas personas que emitieron su opinión les escuchemos y pongamos nuestro granito de arena para sacar el consenso de la idea Hilario Palacio regresó a la reunión este bueno ya estamos terminando Hilario hicimos un resumen si buenas tardes acabo preci preci digo ingeniero acabo de retirarme de la reunión de ETSA y el congreso cual yo soy parte como delegado y además autoridad administrativa es un poco tarde pero por lo menos estoy en el no te preocupes Hilario y sé que lo de la línea de ETSA también es muy importante este que que se necesita para unir justamente el sistema electrificación rural por el sector norte y sé que ese trabajo también es muy importante gracias por acompañarnos ya estamos cerrando la mesa este el día lunes vamos a ver ya organizada lo que hablábamos los acuerdos de carácter de urgencia notoria vamos a trabajar primero en la comarca Novebugle el día lunes ya sacar el acuerdo final con la idea de que se le establezca la característica como presenta Eberto de urgencia notoria o de emergencia para abastecer de agua las escuelas los centros de salud y las comunidades de la comarca Novebugle para cerrar las brechas que hay al respecto este bueno siendo las las 12 y 21 le pido a a Paulette que cierre la grabación a Ruth que que nos haga las pedidas formal en el chat dígame ingeniero mira antes que cierre yo quería podría activar el micrófono que está bloqueado es lo que yo voy a decir es que de prioridad pues la mini hidroeléctrica y la potabilizadora de canquilla ya está puesta justamente la vamos a discutir el lunes se necesita para que como a mí me han dicho de que eso va a ser papeleo nada más y yo pues como es algo que se necesita de urgencia pues que se mantenga eso como prioridad de parte de Canquintú y los otros acueductos donde haya escuela instalado ingeniero gracias por la correcto Hilario estamos manteniendo justamente ese acuerdo se mantiene priorizando entonces los temas lo vamos a ver el lunes bueno agradecido a todos cerramos la grabación y cerramos la jornada que ha sido muy agotadora le agradezco a todos su participación primero Dios si Dios lo permite el próximo lunes a las 8 nos vemos aquí de nuevo yo les estaré enviando el link para la invitación ya corrijo aquí con